El año litúrgico de Don Próspero Guaranger, 23 de marzo, San José Oriol Confesor. Vivió entre 1650 y 1702. Era hijo de humilde familia de Barcelona. Ordenado de sacerdote en 1675. Entró de preceptor en una casa poderosa. Se había doctorado con el único fin de agradar a Dios y ser útil al prójimo. Muerta su piadosa madre, fue en peregrinación a Roma. Inocencio XI, conocedor de su sabiduría y virtud heroica, le confirió el beneficio de San Clemente y San Lorenzo. Fundando en una iglesia del Pino de Barcelona, recibido en aquella comunidad de eclesiásticos a su regreso de Roma. Fue modelo de piedad y regularidad, y era el encanto de sacerdotes y pueblo que le observaba. Era austerismo consigo mismo y extraordinariamente mortificado. Enseñándose en deseos de seguir los pasos de los invictos defensores de la fe y predicadores del evangelio a los infieles. El 2 de abril salió de su patria para implorar la bendición del sumo pontífice. Durante el viaje se dedicaba a aprender el hebreo, que llegó a dominar perfectamente. Viajaba a pie, sin provisión alguna, con su brevario en la mano. En Marsella cayó gravemente enfermo, y estaba a punto de morir cuando la Virgen Santísima, salud de los enfermos, le curó milagrosamente. Por revelación supo, era voluntad de Dios volviese a Barcelona a curar enfermos e instruir a ignorantes. Embarcó, y en la travesía se desencadenó una gran tempestad. Ya desesperaban salvarse. Cuando acudió a su camarote el capitán rogándole pidiese a Dios por todos. Él estaba tranquilo, rezando con un libro en la mano. Sube a cubierto y se coloque en lo más alto e impera a los vientos, como lo hizo en otra ocasión Jesucristo. Y se siguió una apacible bonanza. Murió el 23 de marzo de 1702.